Faraday tenía esta idea sobre líneas de fuerza llenando todo el espacio y no cabe ninguna duda de que Faraday creía que esas líneas estaban ahí realmente entonces llegó James Clare Maxwell y transformó la idea de Faraday en nuestra moderna visión del campo eléctrico las líneas de fuerza de Faraday desde entonces dejaron de existir, desaparecieron y una pregunta razonable que se podía plantear es ¿por qué nos molestamos en enseñarles a ustedes algo que ahora ya no creemos que sea verdad? bien, pues porque así pueden adquirir un poco de perspectiva sobre esa cuestión cuando consideran algo en la ciencia actual sabemos ya que el núcleo del átomo está formado por partículas más pequeñas llamadas protones y neutrones podemos destrozar el núcleo y sacar los protones y los neutrones para estudiarlos así sabemos que son reales pero también creemos hoy que los propios protones y neutrones están formados por componentes aún menores en su interior que se llaman quarks pero resulta que es imposible destrozar un protón y sacar sus quarks individuales los quarks están ocultos en el interior de los protones y de los neutrones por eso la cuestión que surge a la vista es ¿son reales los quarks? es una pregunta muy parecida a la de si las líneas de fuerza de Faraday eran reales a la larga esto puede carecer de importancia las líneas de fuerza de Faraday fueron una especie de andamiaje mental que hubo que colocar para poder construir el edificio final es decir, el campo eléctrico ahora por supuesto una vez terminado el edificio el andamiaje ya no hace falta se puede echar abajo, quitar del medio pero eso no lo hace menos importante porque el edificio no se habría podido construir sin los andamios algún día volviendo la vista atrás a nuestra situación actual puede también resultar que incluso la idea de los quarks que los científicos de hoy están seguros de que es real resulte también ser tan solo una especie de andamiaje mental